El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat informó sobre la ampliación de las condiciones para el acceso al programa Mi Vivienda, de modo a que las personas solteras, así como los integrantes de un mismo núcleo familiar, puedan acceder a los créditos para las viviendas. Mediante la resolución 2102, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat modificó los requisitos para el acceso al programa denominado Mi Vivienda, el cual brinda facilidades y un porcentaje de aporte para la compra de la primera vivienda. Tras la modificación de las condiciones generales, se amplía la población elegible, así como el listado de documentos exigidos para posturarse como beneficiario del programa estatal. Al respecto, hablamos con el abogado Ovidio Isfran, jefe regional de la Oficina del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en Concepción. Es así, Joel, este tiene ampliatoria porque tenemos recursos para dar, porque lo que nosotros hacemos en este caso es facilitar el crédito que todos los postulantes puedan acceder en los diferentes entidades bancarias o también en la cooperativa financiera, que han suscrito un convenio con nosotros para que ellos también puedan facilitar los mejores créditos que de repente puedan tener para vivienda. Este, dependiendo del ingreso de cada familia postulante, se le estaría subsidiando, ya sea para la compra de vivienda, que sería en este caso para esa familia, hasta el, en este caso sería el 20% de subsidio, verá, el monto máximo para la compra de vivienda es de 100 salarios mínimos legales vigentes, que sería 255 millones aproximadamente. Entonces, toda esa familia que recurre para postular a este beneficio, entonces el Estado, a través del Ministerio de Urbanismo, le va a estar subsidiando el 20%. La contrapartida es lo que ellos van a recurrir a las entidades financieras, bancarias o cooperativas que tienen convenio con nosotros. Una vez que ellos se postulen y tengan el certificado de calificación, con ese certificado ellos se pueden acercar a dichas entidades para que ellos también puedan presentar y solicitar un crédito. El crédito sí o sí va a ser hipotecario. Ese es el, y toda la familia. Ahora se dio también una flexibilidad, verá, porque en principio era para la familia nucleada. En este caso también se le puede dar a la persona soltera. Tanto soltero como soltera pueden también postular. Pero el mismo proceso. El mismo proceso. El mismo proceso. La certificación, ¿qué necesita uno si nos va a reiterar la certificación? La certificación, por ejemplo, es fotocopia autenticada de SI que tiene que presentar. También el certificado de no poseer inmuebles, que sí o sí tiene que presentar. Certificado de antecedente policial. Certificado de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, si es que ya tiene una vivienda, entonces tiene que presentar también el título, copia el título de propiedad de esa vivienda que se quiera vender, verá. Pero eso no es excluyente todavía en este proceso. Pero sí ellos van a postular, van a presentar las documentaciones para que puedan postular en qué nivel lo que ellos van a ser beneficiados, verá. Entonces eso sería en este caso. Si tienen hijos, por ejemplo, porque hay mamá soltera que tiene un ingreso, verá, del salario mínimo, entonces ellos también pueden postular a este beneficio. ¿Alguna recomendación para todos los que nos escuchan y nos ven? Porque, bueno, mucha gente se emocionó al conocer esta información también de que las personas que no están casados, que son solteros, puedan acceder a una vivienda. O sea, ¿cuál es la recomendación que le puedes dar a esa gente, licenciado? Bueno, yo le pido a esta gente que se acerquen acá a la agencia para recibir mayores detalles en cuanto a las documentaciones requeridas, que sí o sí tienen que estar presentando para que se puedan, para que puedan calificar. Porque en principio ellos van a ser postulantes, se les va a estudiar la carpeta presentada, si es que verdaderamente no tiene, no está en Inforcon, si es que no tiene descuento, porque tiene que tener también un promedio de ingreso. Entonces, si es que ya supera, su deuda supera más del 50%, entonces no van a calificar tampoco, porque este es 100% retornable, este no es un subsidio. No, es un subsidio, ¿por qué? Porque las entidades financieras, bancarias o cooperativas le va a otorgar un crédito. Y ahí es lo que, de repente nosotros le podemos calificar, por el subsidio que le damos, ¿verdad? Hasta el 20%, que es el nivel 4. Pero las entidades bancarias muchas veces le rechazan por las deudas que tiene, ¿verdad? Entonces también tiene que cuidar esos puntos. Eso es lo que yo le recomendaría, ¿verdad? Que si es que tiene una deuda así, superior o más del 50% de sus ingresos, entonces es medio difícil que puedan calificar. Para los que no conocen, la oficina de este local, ¿dónde queda ubicado? Está acá sobre Don Bosco, Casi Teniente Rodríguez, en el barrio Itacurubi. A dos cuadras de la rotonda estamos ubicados. Estamos de lunes a viernes de 7 a 15 horas, horario continuado. Pueden recurrir cualquier hora dentro de ese horario.